Música Hemos envuelto el cuerpo de nuestra muñequita con papel de cocina y con cinta de esta lo hemos acoplado al cuerpecito, a la cintura y lo hemos pegado todos los bordes del papel. Entonces ahora le vamos a dibujar la cinturita, le vamos a dibujar el largo que queramos, por ejemplo, pues por aquí, así. Detrás haremos lo mismo, así aproximadamente el largo este, después lo tenemos que pulir. Y ahora en el centro, pues le haremos la abertura. Terminamos de dibujarlo, la rayita de al lado, en caso de que queramos tres piezas. Como lo voy a hacer solo una pieza, pues yo lo recortaré entero. Lo vamos a recortar y después lo puliremos todo. Pulir quiere decir igualarlo todo. A ver, se lo probaremos y a ver qué tal. Entonces yo creo que le queda bien. Ahora queda igualarlo todo. Este trocito. Lo voy a igualar todo. Y ahora una vez que lo tengamos ya todo recortado igual, lo vamos a pasar a un papel. Un papel más resistente, en este caso es un folio. Yo lo he recortado y le he dado un poquito de márgenes por los lados, para hacer luego la costura. Pero esto también lo podéis hacer una vez que hagáis el patrón, le dejáis un poquito de margen por los lados para coser. Ahora, si la queréis más larga, pues lo pasáis a otro papel, lo copiáis y le dais más largura. Ahora, con el otro trozo de papel, un rollo de estos, vamos a hacer un círculo por el medio. Ahora, vamos a hacer un círculo, pues más o menos del largo que queramos. Si queremos, no sé, un trocito así, un trocito así. Hacemos un círculo. Yo es que soy muy mala dibujando, entonces vamos haciendo un círculo así y luego lo vamos a recortar. Ahora, lo hemos doblado por la mitad, así. Y ahora lo doblaremos otra vez con la mitad, que coincidan el primer círculo que hemos dibujado. Y ahora sí que me interesaría que esto estuviese bien dibujado, porque por aquí es donde vamos a recortar. Bueno, entonces ahora vamos a recortar. Siempre tendremos ocasión de repasarlo después. Y ahora digo, recortaremos por aquí. Lo hemos recortado. Y ahora esto, si queremos hacer un volantito para la faldita. Ya veis que fácil es. Recortamos el sobrante. Y luego pues quedará así la faldita. Lo he dibujado el patrón, la tela. Ahora vamos a hacer un dobladillo aquí. Yo le he hecho unos cortecitos aquí. Para que al doblarlo nos quede mejor. Este lo podéis coser o lo podéis pegar con silicona. Y luego le haremos el dobladillo este. Para dentro. Lo he cogido con unos alfileres. Y ahora cogeremos el volantito. Y se lo pondremos por aquí, a la misma medida. Lo vamos cogiendo con alfileres si queremos o lo vamos pegando. Yo le he pegado esto con silicona. La cintura se la he pegado con silicona. Pero el volantito se lo voy a coser. Lo voy a ir poniendo aquí. Y se lo vamos a coser. Ya hemos cosido. Ahora le recortaremos el sobrante del volantito. El sobre. Y ahora por la línea que hemos hecho. Como le habíamos dejado un poquito de margen de costura. Pues lo coseremos por aquí. Si no le dejáis margen de costura. Pues lo coséis. Un poquito más arriba. Si que cuesta. Así. Ahora le pondremos. Ya le hemos puesto aquí. Ahora le pondremos. En esta parte. El velcro. Este es de ese que se pega. Si queréis se lo podéis poner. Del que va cosido. O le ponéis un botoncito. Y así queda la caguita. Ahora después. A lo mejor os enseño otro modelito. Ahora. Hemos hecho. El mismo molde. El mismo patrón. En tela de pantalón tejado. ¿Vale? De mezclilla. Como la llaméis. Ahora podemos bien. Sacar. Hilitos. Si le marcamos el centro. Marcamos el centro aquí. O lo señaláis con un lápiz. Marcamos el centro. Y le podemos hacer. Pues. Una rayita. Simulando una costura. Unos bolsillitos aquí al lado. Podemos ponerle unos botoncitos. O unas piedrecitas así. Tipo como el alfiler este. Podemos desgastarlo. Podemos hacer. Vamos. Ya siempre os digo. Lo que vuestra imaginación nos dé. ¿Vale? Así que con el mismo molde. También le podéis dar más largo. Que es lo que os decía cuando hice el patrón. Más largo. Más corto. Con un volantito rizado. Con una puntillita de encaje. Con lo que se os ocurra. Yo le he quitado unos hilitos. Con un alfiler. Con una aguja. ¿Vale? Vais haciendo así. Y le sacáis algún hilito. Para hacerle aquí un poquito de. De esto. No me acuerdo ahora como se llama. Es hilachado así. ¿Vale? Entonces. Esta sería una opción. Luego no haría ni falta que le hiciéramos. Que le hiciéramos cinturilla. Tampoco si no queremos. La dejamos hasta el cual. Podemos ponerle una puntillita por aquí. Y lo que os he comentado antes. Voy a ver como la termino. Con un trozo de tul. Y entonces ahora sí. Lo vamos a fruntir. Lo vamos a fruntir todo así. Y después se lo pondremos por aquí. Ya lo he trizado. Y ahora. Está. En que si queremos ponerlo con esto. O recortárselo. Si lo queremos poner por aquí encima. O lo queremos poner por aquí abajo. Eso ya va un poquito. A gusto del consumidor. Podemos ponerlo aquí así. Y coserlo. Lo podemos coser así. Y así. Y así. O lo podemos coser por encima. Eso cada uno. Que lo haga como más le guste. Así también. Lo podemos poner. El largo. Lo mismo. Si lo queréis más cortito. Pues lo hacéis más cortito. Que lo queréis hacer. Más largo. Pues también lo podéis hacer más largo. Que queréis hacer esto más cortito. Y ponerlo más aquí arriba. Pues lo ponéis aquí arriba. O le podéis hacer. Dos tiras de estas. Y les hacéis dos volantitos. Uno aquí. Y otro aquí. Eso. Ya ves. Si os doy ideas. Ahora si queremos. Le podemos pegar unas piedrecitas de estas. Yo le he puesto dos. Le voy a poner otra. Aquí en el centro. Así. Si queréis ponérsela. Esto es opcional. Pero bueno. Es para daros ideas. Mirad como ha quedado la faldita. Espero que os guste. Que me deis like. Y que lo compartáis con vuestros amigos. 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 Y que lo compartáis con vuestros amigos.